Vale, ahora sí, vamos a probar el rifle de asalto nuevo, en avance, en el nuevo mapa, es chiquito, me gusta, 21 balas, está todo stock, primera partida que hago con esto, de stock, de fábrica, digamos. Hace mucho tiempo que no llevo un arma así, o sea, sin nada de accesorios, o sea que se va, se va, se va, se va, se va, se va un poquito, se va un pelín. Es que además de lejos, 21 balas, súper poco, tío. No, no, francotiradores, no, tío. Le acabo de hacer una partida con la SCAR, que tiene, la llevo con el cargador de tambor, que me encuentra millones de balas, tío. El humo este me molesta un poco, la verdad, podrían quitarlo. ¡No! ¡Joder, joder, joder! Tienes que curarme, esas. ¿Nos dispara? ¿Tantas granadas? Estoy rocheando un poco así, las kills, porque con cinco... Con cinco kills, me dan una mira ya. ¿Cómo van los trophies? También. Me gustan mucho... Me gustan mucho los colores de este mapa. No veo, no veo, no veo, no veo, ay, no veo. Claro, es que este men lleva la mira y toda la pesca, yo voy con el arma de fábrica, ¿sabes? ¡No veo! Bad Company y tal. Te llama uno. Bien, bien. Creo que todavía no he hecho las... Para que me den la primera mira. Me hubiera salido a mi mano. Joby, ¿qué tal, tío? Oye, no hay misión de matar con granadas, tío Las estoy colando todas, es increíble Parezco el LeBron James ¡Joby! No, la verdad es que estoy metiendo un montón de granadas, no es broma, tío Oye, deberían darme la mira ya, ¿no? Creo que llevo ya las kills suficientes con este... Con este arma A ver, que la mira de hierro la verdad es que me gusta, no se ve nada mal Pero bueno, yo qué sé Da igual Tengo más existencias que otra cosa, también es posible Esta no creo que haga nada, esta granada Pero... Hay que probar Ah, qué mal Claro Y además con... Con 21 balas que tiene el cargador Conviene no fallar mucho, ¿sabes? Se me ha minimizado el juego ¡Ah, qué susto! ¿Qué ha pasado? ¡No! El directo va bien, ¿no? Sí, sí, sí Se ha minimizado el juego, no sé por qué ¿Qué pasa, Morfi? Vale ¿Cómo hacemos esto? ¿Te puedo entrar por arriba o algo? ¿El directo va bien? Vale, vale Gracias Taquitos de pavo Estos son como de jamón Pero en lugar de jamón de pavo Es que no veo si hay alguien ahí ¡Qué puto humo! La tengo peña aquí Pero claro ¡Uy! Quería lanzar la granada ¡No! ¿Ves? Las 21 balas, tío Me quedo vendido Porque me pienso que tengo más Toma Vale, vale Ya tengo la mira Ya tengo la mira ¿No taco a los mexicanos? Sí, sí, sí Por eso digo O sea, tacos Tipo como si fueran de jamón Pero en lugar de jamón Pues de pavo Vale Esto es lo que quería Quería intentar morir A ver O sea, en plan Si me mataba a alguien Pues mejor Pero Quería mirar el De meter ya la mira Vale Estos son 60 kills Luego qué cargador Bueno, qué cañones puede llevar Ah, vale No tiene ni cañón largo Ni nada de eso Tiene silenciadores Y luego diferentes bocachas Y abajo Vale No está mal Vale, vale Pues ya tenemos La primera mira A ver A ver qué tal va No A ver Es que este arma Tiene pinta De hecho No tiene ni cañón largo O sea, este arma No será para Para disparar de lejos Así como por ejemplo La M5 Sí La L Esto Esto es el cañón largo El AK Joder tío Siempre me equivoco El AK igual La SCAR Lo mismo Esta no estoy seguro Sí, esta sí Esta también tiene Cañón largo Este es un rifle de asalto Pero más como Para de cerca Entonces Sí O sea, es un rifle Es un rifle de asalto Cortito Tipo AK 74U Más o menos Algo así Pero la mira está bien Esta mira me gusta Porque estoy No entiendo la Ah, coño Hostia Vale, vale, vale Ya entiendo dónde estoy Voy por detrás Es que no sé Si podremos entrar Y no es broma Quiero una Granada A ver Hostias Se ha ido lumo Y me he matado instantáneo Es que no veo nada De lo que pasa Pasan demasiadas cosas Quiero Tiene que haber otro camino No se puede entrar desde ahí Mira, están arriba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Digo Me ha volado la cabeza ¡Josus! El Han Solo Me ha hecho un Kennedy Y sí O sea O sea A ver Quiero decir Me parece muy bien Que seas muy bueno Con el francotirador Pero como coño Estás apuntando justo Donde me levanto Tío Es una cosa Es que no veo Vale Es que había alguien Que no me deja pasar Por favor Necesito espacio Déjenme pasar Necesito moverme Gracias, hombre Muy majo No me gusta No me gusta No me gusta Dios Justo I'm under fire Mata bastante rápido Este arma No me gusta Vamos a poder pillar el punto No me lo creo Le estoy dando a gente Con la granada O sea Hacer daño Hago daño ¡Josus! Míralos A los Rambos Como me pongan La torreta Estoy muerto Tío ¿Y este? Qué susto El proyectil destruido Todo el rato Todo el rato Todo el rato Es increíble El spam de granadas Que hay No tiene sentido Pues ya que nadie Me va a levantar Vale Sí Literalmente A la mitad Me dejas poner esto Por favor Gracias, hombre La escopeta, tío De verdad Me das pena Con la pike Y la escopeta Muérete, tío Y no se muere Vale No sé ni cómo Me he matado Estoy muerto Al menos Los médicos Levantan, tío Se va un cristo El arma, eh O sea Como es que es un poco lejos Se va un montón Se va un montón Se ha destruido No, hombre No Cómo me he matado No sé cómo Me podía ver la cabeza Ahí Defensas listas O falso eso Ya había atravesado Me había puesto Cubierto ya Ah, 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 ah Siempre me lío, tío Es que también te digo ¿Qué hacen aquí? Otra granada Otra granada Que cuelo, tío No tiene sentido No sé qué me pasa En esta partida Bueno, en esta partida No, en general Megami, ¿cómo estás? ¿Estás en clase o qué? Hijo de puta La larva esta Con frío Pues me das bastante envidia La verdad No te voy a mentir Porque yo todavía Tengo el aire acondicionado Apuesto Está lloviendo Vale Bueno, ya Tampoco te pases Tampoco te pases De dar envidia ¿Sabes? ¿A las misiones? ¿De qué? Ah, vale Haces bien, haces bien Iban en fila, tío Como si estuvieran yendo No sé Como los Los alumnos que van al parque O al O al ¿Sabes? Cuando van de excursión Todo un colegio Que van en fila Igual, tío Llego a tener más balas En el arma Porque el cargador Solo tiene 20 balas Bueno, 21 Pero llego a tener más balas Y joder Me hago de oro ahí ¿Eh? Qué locura Podemos avanzar un poco, creo Ah, granada Quería poner esto Ahora Están abajo Otra granada, tío ¿Qué pasa? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Qué locura Qué locura de mapa Qué locura de mapa Qué locura de mapa No sé por qué he salido Ahora que lo pienso Recargando munición Nuestros aviados Están asegurando Lo que dijo Charly 1 He seguido derribado Ay O sea, con el DM7 Joder Vaya Héroe, tío Voy a morir No puedo, tío ¿Qué está pasando Con las granadas? No puedo, de verdad ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Oh! Con el RPG ¡No! ¡Qué perro! De verdad No tiene ningún tipo de sentido Lo fino que estoy Con las granadas ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo tan pocas balas En el cargador? Necesito un cargador Ampliado, tío ¿Cuándo me lo dan? Es que 21 balas Con lo rápido Que dispara este rifle ¿Qué? Todo el cargador ¿Esto cuánto es? 20 30 Buah, pero esto es un poco Una mierda Pero bueno O sea, el bueno es Este Supongo Son 180 kills Vale Quiero volver a donde estaba Creo que era arriba Estaba poniendo las botas Ahí Ahí Lo veo Lo veo Alguien podría Spotear La verdad ¿Eh? ¿Cómo estás, Chris? Deberíamos Deberíamos pushear ya La verdad Es que con 20 balas Además se va, eh El arma se va Poca broma O sea De media a larga distancia Se va Se nota que es un arma O sea, se nota que es un rifle de asalto Hecho para corta distancia En Toledo A mí me gustó un montón Toledo, tío Cuando estuve Estaba dando broma Au Me gustó un montón De hecho quiero volver Solo he estado una vez Y me apetece un montón volver Toledo es O debería ser Bueno O sea Debería ser la capital de España Y es realmente Un sitio perfecto Para ser la capital de España Y nadie me va a hacer Cambiar de opinión Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aunque me dispara este men Sus defensas son demasiado fuertes Hemos perdido Oye, pero con la granada He estado firmísimo, tío De verdad Ha sido un sinsentido, eh Un Bispermúsica ¿Qué es esto? Síl